Muy buenos días, hoy 27 de julio del año 2022, damos por inicio la era de acuario, la era de la espiritualidad, donde el mundo cambia. No va a cambiar por la religión, va a cambiar por la espiritualidad. Hoy damos por inicio aquí en el Campo en Luz de Luna, Valle de Lelk, Chile. Y no yo, Miguel Ángel Padilla, la doy por inicio, sino se da inicio a través del planeta. A través del universo, a través de nuestro hermano de las estrellas. Hoy saumando este lugar hermoso, que damos la bienvenida a la era del acuario, a la era de la verdad, a la era del viaje que tú tienes que hacer. Pero ese viaje es sin trampa. Salir del estado de confort, de ese estado que te lleva al dolor, ese estado que te lleva a la angustia. Es tiempo que reconozcas que eres más que una masa muscular, eres un ser espiritual. Y a grandes próceres de nuestra historia, nacionales. Gabriela Mistral, Humberto Maturana, Francisco Varela, ya nos hablaban de la neurociencia, la neurología. ¿Qué somos? Somos más que un hombre en tránsito por este planeta. Somos seres que venimos a cambiar, a encontrar una virtud, a sanar este planeta, a vivir en comunión con la naturaleza, con los animales, con todo. Somos parte del todo. Somos una gota de agua en el océano. Somos todo. Es tiempo que iniciemos el viaje, pero sin trampas. Si tú haces trampa, nada vamos a cambiar. Solo destruir. El viaje es uno solo. Vivir. Y cuando despiertas, ya no quieres tener la razón. Solo quieres vivir. Quieres respirar. Cuidar. Hoy día, 27 de julio del año 2022, damos por inicio aquí en parque, en este parque universal, en esta nave universal, que es el planeta Tierra, que transita por el universo. A la era de acuario. A la era de la espiritualidad. Y lo damos inicio acá en el Camping Loop de Luna, Valle del Elqui, Chile, el nuevo Tíbet, en esta cordillera de los Andes. Te invitamos a vivir esta experiencia mística. Y a través de este humo, uniendo los cuatro elementos, más el quinto, que eres tú, que soy yo, que es la vida, que es el éter, que se una en son de crecimiento, para que cuidemos este planeta. Este hermoso planeta. Y el viaje se inicia con el perdón. Perdona. No olvides. Perdona. Gracias al dolor, yo estoy en este viaje. Nadie aprende sin el dolor. Solo tenemos que reconocerlo. Y hoy día aquí, mis dos hermanos, amigos, compañeros, de viaje, simbólicamente, representándonos a ustedes, a la mujer, y a todas las mujeres que nos están viendo, decirle, eres la mejor, eres la mejor, y la mejor nunca gana, porque no compite, se cultiva, empieza a cultivar tu ser, y no compitas. Y aquí, Francisco, se acerca, simbólicamente, representando a nosotros, a los hombres, diciendo lo mismo, Francisco, eres el mejor. Y el mejor nunca gana, a ti que me estás viendo, a ti hombre, que sientes que todo sale mal, no, no te confundas, estás aprendiendo, reconocelo, y recuerda, que eres el mejor, y el mejor nunca gana, porque no compite, se cultiva. Y le damos la bienvenida, con este día hermoso, a la era del acuario. Gracias, Padre Sol, por permitirnos estar acá, en este lugar hermoso. Gracias por permitirnos ser parte de este día. Gracias por expandir la voz, la luz y la esperanza. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de ser niño. Que ahí está la magia. Soñar. Gracias, gracias, gracias. 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 Despidiéndonos. Y dejándote un mensaje. En este viaje, no queremos locos, fanáticos, ni templos. Solo queremos que seas un ser. Y que no tengas la razón. Solo que despiertes. Un abrazo lleno de vibraciones, desde Valle de Lelqui, Chile. Y recuerda, que eres la mejor. Y recuerda, que eres el mejor. Y recuerda, que el mejor y la mejor nunca ganan. Porque no compiten. Se cultivan. Se cultivan. Gracias. 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 Gracias, Padre Sol, por permitirnos estar acá. Gracias. 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 Gracias.